¿Cómo usar el editor de videos de YouTube? En este video te voy a enseñar a hacerlo, sin embargo, quiero que tomes en cuenta algunas cosas. La primera es que solo puedes editar tu video después de que lo hayas subido a YouTube. La segunda es que no vas a poder editarlo como en cualquier otro editor, no vas a poder agregar animaciones, imágenes y demás. Y nada más vas a poder agregar lo que es música, pero de la biblioteca de YouTube. Y el tercer punto es que mi recomendación sería que te asegures de que antes de subir el video a YouTube, lo veas bien en tu editor de video, veas que está todo bien. Y este editor nada más lo uses en caso de que necesites hacer un pequeño corte, que ya no te gustó, que quieras eliminar alguna parte de tu video y así. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Entonces, para conseguir este editor de video, nada más debes irte al apartado de contenido donde se encuentren todos tus videos, le vamos a dar en detalle. Y aquí, en la parte de la izquierda, nos encontramos con editor. Y así es el editor de YouTube. Como ves, no puedes hacer gran cosa. Aquí en la parte inferior nos encontramos con la línea de tiempo, donde está nuestro video, si queremos agregar música, también para monetizar, si queremos agregar alguna publicidad, una parte en desenfoque y algunas las pantallas finales. Para empezar, vamos a cortar nuestro video. Vamos a hacer un poco de zoom en la parte de la derecha en el medio. Podemos hacer zoom a nuestra línea de tiempo. Y digamos que yo quiero cortar esta parte en específico. Para hacerlo, nada más debemos darle aquí a donde dice cortar, donde estemos parados. Vamos a hacer zoom de nuevo. Vamos a darle aquí abajo, donde dice dividir. Y vamos a arrastrarlo cuánto tiempo nosotros queramos eliminar. Por ejemplo, si quiero yo eliminar toda esta sección, toda esta parte gris se va a borrar. Entonces, si nos vamos, tú puedes previsualizar tu video. Si vamos aquí y le reproducimos. Como ves, se salta toda esa parte que yo haya seleccionado. Esto lo puedes hacer cuantas veces tú quieras a lo largo de tu video. Si queremos eliminar también esta parte, nada más le damos a dividir. Debes pararte en donde esté la línea y seleccionas lo que quieres eliminar. Por ejemplo, esto. Y así sucesivamente ir a lo largo de tu video viendo que quieres borrar. Ahora, si no quisiste hacer ese corte, una forma de eliminarlo es dándole aquí a la X en la parte superior. O también, si quieres borrar todo, si no quieres hacer ningún cambio. Porque estás nada más probando, le das aquí a borrar a todos. Que es lo que yo voy a hacer. Y como ves, se eliminaron ya todos los cortes. Ahora, otra cosa que también puedes hacer es agregar música. Como te había mencionado, nada más puedes agregar música que venga de la biblioteca de YouTube. Puedes elegir la música que tú quieras aquí, buscarlo. Por ejemplo, nosotros, si quisiera yo agregar esta en específica. Puedes escucharla antes. Si le das aquí a reproducir. Digamos que esta es la que yo quiero agregar. Nada más le voy a dar agregar. Y como ves, ya ahora está en nuestra línea de tiempo. Ahora, esta lo puedes modificar también. Puedes ajustar un poco lo que es el volumen. Aquí, en la parte de la derecha. Puedes ajustar qué tan fuerte quieres que se escuche. Si mucho, si nada, si muy, muy poquito. Además de eso, si quieres ajustar el largo. O si quieres que empiece en tal punto. Nada más debes irte a los bordes de la música. Y arrastrarlo hasta el punto que tú quieras. Por ejemplo, que en esta parte, digamos. Esto también lo puedes hacer con el inicio. Y no necesariamente igual la música tiene que estar al principio de tu video. Puedes agregarlo en cualquier parte. Para moverla, nada más te colocas encima. La arrastras y la colocas donde tú quieras. Y esta parte en azul va a ser la que se va a escuchar en tu video. De igual manera, puedes agregar tantas músicas tú quieras. Digamos que quiero agregar esta. Puedes hacer lo mismo. Moverla que sea aquí. Ajustarla en donde quieres que empiece. Y demás. Y en caso de que quieras eliminar una de estas músicas. Aquí en la parte superior podemos darle a quitar. O en los tres puntos, de igual manera, está la opción de quitar. Ahora, tenemos esta parte para agregar anuncios. Esto nada más aparece si tu canal ya ha llegado a los mil suscriptores. Y a las cuatro mil horas de vista. Que es cuando puedes monetizar tu canal. Aquí en el editor de video puedes agregar los anuncios en el lugar que tú quieras. Es decir, si le damos aquí a agregar anuncio. Se va a agregar en este lugar específico. Esto lo puedes hacer a lo largo. Puedes agregar otra pausa publicitaria. Donde tú quieras. Y así. Esto es muy bueno ya que sirve cuando sabes que no quieres interrumpir algún punto en específico en tu video. Lo que hace es agregar la publicidad donde tú quieras. Ya sea después de ese punto en donde tú sabes que hay una pausa o algo por el estilo. En todo caso de que quieres eliminarlo. De igual manera aquí en la parte superior. Nada más debes darle a borrar. Y ya eliminamos la publicidad. Por otra parte también nos encontramos con esto de desenfoque. Si queremos agregar algún desenfoque de un rostro. De la cara de una persona. O si queremos agregar un desenfoque personalizado. Como ves se agrega esta barra. Que sería esta barra azul. Donde estaría en nuestro desenfoque específico. Este desenfoque lo puedes alargar cuanto tú quieras. Puedes agregar también cuantos tú quieras. Si le damos aquí a desenfoque. Podemos agregar un desenfoque de rostro. Y YouTube te va a seleccionar los rostros que ha visto a lo largo del video. Por ejemplo si nosotros queremos tapar la cara de Laura. Nada más le damos. La seleccionamos. Le damos a aplicar. Y va a ser un reconocimiento a lo largo de todo el video. Donde está la cara de Laura. Y la va a tapar. Esto puede tomar un tiempo. Igual si quieres borrar estos desenfoques. Nada más le das a eliminar. Seleccionas este también. Lo quiero eliminar. Seleccionas los lugares en donde lo quieres eliminar. Por ejemplo estos que están seleccionados en azul. Los elimino. Y ya así borras tus desenfoques que hayas agregado. Y por último tenemos que puedes agregar. Y de igual manera aquí. Las pantallas finales. Como ves si le damos a este más. Podemos agregar. De una plantilla de un video que ya hayamos hecho. Podemos agregar videos. Una lista de reproducción. Un botón de suscripción. Si queremos agregar algún canal de otra persona. O si queremos agregar un vínculo a una página externa. Como ves se agrega aquí en la parte final. Vamos a hacer zoom. Se agrega aquí en los últimos 20 segundos. De nuestro video. Y aparece de esta manera. Ya una vez hayas hecho todos los cambios. Nada más debes darle a guardar aquí. Y YouTube va a empezar a procesar el video. Y guardarlo con esos cambios que hayas hecho. Puede que tome algunos minutos. Dependiendo de cuantos cambios hayas hecho. Y mi recomendación es que. Antes de que vayas a exportar tu video. En el otro editor. Te asegures de que está todo bien. Para que no tengas que corregirlo más adelante. Sin embargo. Si quieres conocer más de otros editores de videos. Te voy a dejar una playlist. Y si buscas como crecer en YouTube. También te voy a dejar otra playlist. No olvides suscribirte. Y nos vemos en otro video. Adiós.